hola qué tal amigos y amigas gracias por estar aquí bienvenidos a v s sports vuestro canal de deportes menudo fin de semana deportivo que hemos tenido intensísimo a todos los niveles ha acabado este use open del que vamos a hablar y que nos ha dejado cosas muy interesantes aparte de el título de carlos alcalá por supuesto del que vamos a hablar en los próximos minutos también hemos tenido el título de la selección femenina de water polo en el europeo del que también hablaremos aquí en el canal hemos tenido la vuelta salamanca que hemos estado cubriéndola también subiremos el resumen en los próximos días también ha acabado la vuelta a españa de la que también haremos un análisis y por supuesto la última cita del mundial de super bikes todo esto es lo que vamos a tener en nuestro canal de youtube en los próximos días subimos primero este vídeo del use open porque hicimos una encuesta en nuestro en nuestra cuenta de instagram y el público nuestros seguidores votasteis que subiésemos en primer lugar el vídeo del sobre el use open para los que todavía no nos sigáis en instagram os dejo nuestra dirección de instagram aquí abajo en la descripción del vídeo para que todos los que los que lo deseáis podáis también seguirnos allí gracias a todos por estar pendientes de v s sports y de toda la actualidad deportiva vamos ahora a analizar este use open que como he dicho antes ha dejado cosas muy interesantes ha sido un torneo la verdad para nada aburrido muy divertido muy entretenido todas las categorías y las vamos a repasar porque además del éxito de este hombre carlitos alcaraz hemos tenido también más éxitos de deportistas españoles en este use open pero vamos a comenzar hablando como no de carlitos alcaraz el tenista del parmar el tenista murciano que ha conseguido su primer gran slam con apenas 19 años tras batir en una final espectacular al noruego casper ruth por 6 4 2 6 7 6 y 6 3 una final impresionante y es que carlos alcaraz ha firmado un torneo maravilloso ha conseguido ser el número uno más joven de la historia en este partido quien ganase entre carlos alcaraz y casper ruth alcanzaba no solamente el título en el us open y su primer gran slam sino también el número uno del mundo por primera vez más emocionante imposible la verdad pues bien carlos alcaraz ha conseguido ser el número uno más joven de la historia superando en este apartado al australiano jayton hewitt que era hasta el momento el número uno más joven de la historia y ha sido el sexto español en conseguir ser número uno mundial entre categoría masculina y femenina yo os pregunto amigos y amigas de vs sports aparte de carlos alcaraz quienes son los otros españoles que han conseguido ser números uno del mundo os voy a dejar la pregunta fijada aquí en comentarios y quiero que que me lo contestéis a ver si alguien consigue decirme aparte de carlos alcaraz los cinco tenistas españoles entre hombres y mujeres que han sido alguna vez números uno del mundo ya tenéis ahí pregunta para estrujaros un poco la cabeza y como no podía ser de otro modo es el sexto título de la carrera de carlos alcaraz un carlos alcaraz que empezó el año pasado en 2021 conquistando su primer título atp en umar en croacia y ahora con este us open levanta además del sexto título de su carrera su primer gran eslab hay que decir que no ha sido un camino de rosas precisamente este us open para carlitos o como le gusta que le llame a él que le llamen charlie ya que ha tenido tres partidos a cinco sets ya en octavos de final se fue a cinco sets contra marin silits un tenista muy bueno y que además este gran eslam es su favorito sin ninguna duda ya se coronó aquí en el año 2014 y el croata ha demostrado ser muy peligroso en las pistas de nueva york a cinco sets contra marin silits que hizo sufrir de lo lindo al español y también a cinco sets en cuanto en cuartos de final frente a janik siner aquí vemos cómo se saludaban los dos al término del partido un partido maratoniano y que acabó con victoria para carlitos por 6 3 6 7 6 7 7 5 y 6 3 en un auténtico partidazo un partido maratoniano un partido muy emocionante y que nos tuvo a todos a punto de darnos algo la verdad en un nivel excelso el que demostraron los dos tenistas quizás sea la rivalidad del futuro igual que hemos tenido las rivalidades célebres de los tres grandes del tenis en los últimos años del big three rafa nadal roger federer y novak jokovic esta puede ser la rivalidad del futuro tal vez carlitos alcaraz contra janik siner también contra casper ruth por supuesto quizás contra chichipas el griego también puedes entrar en esa rivalidad este hombre francis tiafó el estadounidense que ha hecho un gran torneo llegando a semifinales donde chocó contra carlitos alcaraz que necesitó otra vez otra vez cinco sets para poder derrotar al estadounidense que ha jugado el mejor tenis de su carrera en esta edición del us open aquí vemos saludando a rafa nadal al término del partido de octavos de final donde francis tiafó consiguió derrotar al gran campeón español un rafa nadal que llegó a octavos de final que aunque no jugó mal ni mucho menos pero demostró que quizás le faltaba un puntito de nivel para llevarse este us open también pues bueno los problemas de salud que ha sufrido recientemente su mujer que está embarazada y demás puede que le hayan podido distraer un poquito del tenis de hecho rafa nadal ha dicho que ahora mismo tiene cosas más importantes que pensar que que el tenis lo cual es lógico y normal así que eso tal vez ha podido influir un poco también en en su rendimiento en este us open pero eso sí francis tiafó la principal y gran promesa del tenis estadounidense que llevaba quizás un tiempo estancado y en este torneo ha demostrado que puede perfectamente pelear también por los grandes títulos sin ninguna duda y además ha jugado un nivel realmente alto si ha caído contra carlos alcaraz en semifinales ha sido por detalles a estos niveles los partidos se deciden por eso por pequeños detalles y mayormente por fuerza mental y en la final carlitos alcaraz se ha enfrentado pues con casper ruth que ya tenía experiencia en finales de gran slam jugó la de este año de roland garros ante rafa nadal pero la experiencia aquí no resultó ser un grado para un casper ruth que si bien no se mostró excesivamente nervioso sí que estuvo en juego un puntito por debajo de carlitos alcaraz hay que decir que ruth es un tenista con un nivel técnico espectacular pero siempre dio la sensación en todo momento que el partido estaba más en la raqueta de alcaraz que en la raqueta de ruth el resultado fue 6 4 2 6 7 6 6 3 para carlos alcaraz frente a casper ruth en esta final una final donde quizás la la oportunidad la tuvo el noruego en el tercer set con el partido empatado a un set con un carlitos que estaba a nivel mental un poquito ofuscado porque en el segundo set fue manifiestamente inferior al noruego pero en ese tie break y después de salvar alguna bola de set el ganar ese tie break fue lo que le dio alas a carlitos para conseguir finalmente la victoria ya que el tercer set se mostró ya superior a un casper ruth que si bien nunca se rindió y nunca tiró la toalla pero demostró que aquí estar medio escaloncito por debajo del tenista español de todas formas la línea que sigue el tenista noruego es más que positiva y sin duda es muy posible que que gane grandes slams en el futuro si vamos yo opino que está en el gran buen en muy buen camino para conseguirlo ahora bien carlitos alcaraz después de este título vamos a ver cómo se desarrolla su carrera vamos a ver cómo gestiona la presión de ser número uno mundial de haber ganado por su primer gran slam todo eso lo tiene que saber gestionar carlos alcaraz no va a ser sencillo por eso existe esa frase que dice que lo importante no es llegar sino mantenerse y ahora vamos a ver si carlitos consigue gestionar bien todo esto y consigue mantenerse en la cima no lo va a tener sencillo pero lo puede lograr perfectamente por tenis y por cabeza de momento ha demostrado tener una cabeza muy bien amueblada entrenado por juan carlos ferrero de una forma magistral así que yo creo que está en muy buena línea para mantenerse en la cima mundial durante bastante tiempo pero no hay que meterle más presión tampoco al chaval de la de vida hay que dejar de que desarrolle tranquilamente su carrera y aquí estamos por supuesto para contarlo para narrarlo y para animar no sólo a carlos alcaraz sino a todos los tenistas españoles y por supuesto con el máximo de deportividad aplaudiendo a todos los deportistas que en esto es en lo que consiste el deporte hasta aquí este repaso de la categoría individual masculina con el primer gran slam de carlitos alcaraz enhorabuena carlitos grandísimo triunfo para él vamos a repasar ahora las demás categorías empezando por el individual femenino donde iga siatec la tenista polaca consiguió levantar el tercer gran slam de su carrera primer us open para ella tras batir en la final a la tunecina ons javer por 6 2 y 7 6 una iga siatec que si bien ha dominado y ha resuelto muy bien todos los partidos ha pasado ciertos apuros pasó apuros sobre todo en octavos de final ante la alemana jul niemier que le puso las cosas realmente complicadas la tenista alemana jugó a un grandísimo nivel y tan sólo la mentalidad y el aura de campeona de iga siatec le consiguió revertir esa peligrosa situación y en semifinales iga siatec demostró que está hecha para triunfar ante una harina sabalenka que también le puso las cosas muy difíciles la bielorrusa jugó un partido sensacional pero al final la polaca iga siatec la número uno del mundo consiguió imponer sus galones para pasar a la final una final donde ons javer igualó el partido en el segundo sed pero realmente siempre estuvo un pasito por detrás de la tenista polaca y no tuvo realmente opciones verdaderas de alzarse con la final iga siatec tercer gran slam para ella primer gran slam que consigue fuera de la tierra batida este año ya había ganado en roland garros en wimbledon todavía le falta un poquito en césped pero iga siatec va por muy buen camino para instaurar una era dominante en el tenis tras la retirada de ashley barty a principios de año después de ganar el open de australia parece que el relevo de número uno mundial claramente lo ha tomado iga siatec que está siendo ahora mismo la tenista más regular del circuito la que mejores resultados está consiguiendo y eso en un circuito wita dominado por la irregularidad de muchas jugadoras donde hay tanta igualdad sobre todo dentro del top 50 y del top 100 que un día puedes ganar un torneo y al día siguiente no pasar de primera ronda y gaseatec es la que mejores resultados y mayor consistencia está teniendo y esa es la clave de su número uno ser regular en un circuito mundial donde la irregularidad y la extrema igualdad están a la orden del día bravo por iga siatec un título sin duda muy merecido y aquí tenemos a aun si a ver la tunecina que ha hecho un magnífico torneo también segunda final del gran slam a la que llega ya llegó a la de wimbledon 2022 donde cayó ante ribaquina aquí ha caído ante iga siatec ha caído con honores no ha dejado de pelear en ningún momento y es que aun si a ver es una tenista muy muy aguerrida quizás es más su tenis destaca más por la lucha y la entrega que por la técnica aunque ni mucho menos tiene mala técnica aun si a ver es una tenista también con muy buena muñeca pero su tenis destaca más por las intensas defensas hay veces que la tunecina parece un frontón para sus rivales que las llega a desquitear que por los puntos obtenidos con un gran giro de muñeca y con una gran técnica aun si a ver que ya dijo que su ídola tenística era arancha sánchez vicario ni más ni menos con lo cual eso también nos da una idea del patrón de juego que puede tener más ha sido la primera tenista árabe en ganar un título wita la primera tenista árabe en llegar a finales de gran slam tiene toda una cultura detrás de su figura y eso también motiva muchísimo así que aun si a ver subcampeona de este us open de seguir con esta línea de trabajo va a dar muchas alegrías tanto a túnez como al mundo árabe en el tenis en la categoría femenina la verdad es que el papel de las españolas ha sido bastante discreto paula badosa cayó en segunda ronda entre la croata petra martich mientras que garbiñe muguruza cayó en la tercera ronda ante petra vitoba hay que decir que petra vitoba es una de las rivales más difíciles que te puedes encontrar un gran ensan y además fue un partido muy competido ya que garbiñe cayó por 5 7 6 3 y 7 6 quedando en ese tie break final 12 a 10 extremadamente igualado el partido garbiñe jugó muy bien pero vitoba es ya os digo un hueso muy duro de roer en un gran slam así que esa tercera ronda de garbiñe es bastante engañosa y yo creo que se le está criticando de más a garbiñe muguruza y a paula badosa es lo que hablábamos antes en el tenis femenino entre el top 50 y el top 100 hay una igualdad extrema donde el nivel es muy parejo y por eso las jugadoras no terminan de ser en resultados todos los regulares que les gustaría así que hay que tener mucha paciencia y sobre todo apoyar a nuestras tenistas y respetando también al resto de jugadoras por supuesto que eso es algo que a veces yo creo que deberíamos de hacernoslo mirar sinceramente esto en cuanto a la categoría femenina individual vamos ahora con la categoría junior masculina donde tenemos al español martín landaluce el madrileño de 16 años que gana su primer gran slam junior después de imponerse en la final al belga gils arnaud bailly por 7-6 5-7 y 6-2 es el tercer campeón junior español en el US Open tras los éxitos de javier sánchez vicario en 1986 y de daniel rincón que logró este título junior del US Open el año pasado en 2021 qué decir de martín landaluce es un tenista cuyo futuro pinta realmente bien por lo tanto yo la verdad que soñaría con una rivalidad entre carlitos alcaraz y martín landaluce ojalá que sí pero ya os digo no soy partidario de meter presión a chavales tan jóvenes dejemos que desarrolle su carrera y aquí estaremos para disfrutarlo qué decirte de martín landaluce es de la rafa nadal academy tiene una beca de esta de la academia de rafa nadal y ya llegó a semifinales en el en el wimbledon junior con lo cual es un tenista con una proyección muy buena y veremos a ver hasta dónde es capaz de llegar en el futuro desde aquí nuestras más sinceras felicitaciones para martín landaluce enhorabuena y espero que disfrutes de este éxito y en la categoría de dobles masculino de silla de ruedas aquí tenemos a martín de la puente que se convierte en el primer español amigos y amigas de uves sports en ganar un gran slam en silla de ruedas lo hecho en la categoría de dobles masculino junto al alemán nicolas peifer se han impuesto a los británicos hewet y rey la verdad es que martín de la puente ha hecho historia para el tenis español en silla de ruedas a rey ya le ganó en la primera ronda del torneo individual del us open convirtiéndose también en el primer español en ganar un partido individual en el us open en silla de ruedas ahora mismo martín de la puente es número 6 del mundo en categoría individual y número 4 en categoría de dobles con lo cual genial tener a un español triunfando en el tenis español en silla de ruedas ya lo hizo muy bien en roland garros de este año y esperemos que siga por este camino enhorabuena para martín de la puente de la puente un tenista sobresaliente y en cuanto al resto de categorías amigos y amigas fijaos los españoles han llevado tres títulos en este us open no está nada mal eso habla de la buena salud de este deporte en nuestro país en cuanto al resto de categorías vamos con el dobles masculino donde el estadounidense rayef rand y el británico joe salisbury se han impuesto en la final al neerlandés wesley colhoff y al británico neil skapsky por 76 y 75 rayef rand aquí le vemos a la derecha tenista estadounidense de origen indio suma ya 27 títulos atp 25 en dobles y dos en individuales y con este levanta su quinto título de gran slam tercero en dobles y además lleva a dos en dobles mixtos en cuanto a salisbury el británico suma 11 títulos atp todos en dobles porque se dedica exclusivamente a jugar en la categoría de dobles y con este también suma cinco grandes slams tres en dobles masculino y dos en dobles mixtos en cuanto a la categoría de dobles femenino las checas katerina siniakova y bárbara krechikova han hecho historia primero porque se han impuesto en la final son las revalidas en el título del año pasado del dios open en dobles femenino imponiéndose en la final a las estadounidenses keithy magnalty y taylor townsend por 3675 y 61 porque han hecho historia las checas bueno porque han conseguido juntas el golden slam en dobles femenino que eso significa que han ganado los cuatro grandes slams más el oro olímpico que conquistaron el año pasado en los juegos de tokio este año además han ganado tres de los cuatro grandes slams en juego salvo rolán garrós que no pudieron jugar porque bárbara krechikova tenía kovic y no pudo presentarse siniakova que suba suma con este 20 títulos wita 2 en individuales y 18 en dobles y 6 grandes slam todos junto a krechikova una krechikova que bueno tiene títulos en todas las categorías de del tenis femenino ahora mismo tiene 16 títulos wita tiene 3 individuales y 13 en dobles pero es que tiene ya 10 grandes slams uno en individuales el que consiguió el año pasado en roland garros 6 en dobles femenino y 3 en dobles mixto con lo cual estamos hablando de una tenista muy completa y una tenista que ha hecho junto a siniakova historia para la república checa así que enhorabuena ambas en el dobles femenino tuvimos la participación destacada de sarah sorribes que llegó junto a la belga kirsten flickens a cuartos de final donde cayeron ante la australiana ellen pérez y ante la estadounidense nicole melichard por 6 7 6 4 6 4 muy buen papel de sarah sorribes en este dobles femenino y en cuanto a dobles mixtos amigos y amigas la última categoría que vamos a repasar de este us open se proclamaron campeones los australianos stone sanders y john pierce tras vencer en la final a kister flickens y al francés edward roger basselin por 4 6 6 4 y 10 7 en el super tiebreak una victoria histórica ya que stone sanders y john pierce rompen una racha de 21 años sin títulos del tenis australiano en esta categoría del dobles mixto con lo cual es un triunfo muy importante para australia que siempre ha sido una gran potencia mundial en el tenis y sobre todo en el dobles mixto en cuanto a stone sanders suma con este cuatro títulos wita y su primer gran slam es una tenista que empezó jugando más en individuales pero que se ha centrado ya casi totalmente en el dobles mientras que john pierce a quien aquí aquí vemos junto a su compañera suma ya 26 títulos atp y este es su primer gran slam es un tenista muy laureado en el mundo del dobles primer gran slam en el dobles mixto y en general y destacar de este jugador que tiene dos atp tour finals logradas en 2016 y 2017 que ha sido bronce el año pasado en los juegos de tokyo también en el dobles mixto y que fue número 2 en dobles masculino en 2017 actualmente es el número 13 con lo cual estamos hablando de uno de los mejores doblistas del mundo que ha ganado el título junto a su compañera stone sanders que también se está consolidando como una tenista de dobles de grandísimo nivel y hasta aquí amigos y amigas este repaso por el us open 2022 un torneo fantástico para el tenis español donde hemos logrado tres títulos el primer gran slam de carlitos al caraz esperemos que sea ojalá ojalá el primero de muchos la victoria en la categoría junior de martín landaluce y el primer gran slam para un tenista español en silla de ruedas obra de martín de la puente en el dobles masculino así que no podemos estar más contentos los aficionados españoles creo yo con con este us open y ahora pues bueno la temporada de tenis todavía no termina este fin de semana se van a disputar ya las eliminatorias de la copa davis y aquí estaremos por supuesto nubes sports para contar todo esto y estos próximos días van a ser movidos en el canal porque vamos a subir pues resumen de un montón de cosas resumen de la última cita del mundial de superbikes el resumen también del europeo de water polo donde las chicas han sido oro y los chicos bronce algo absolutamente espectacular para el water polo español también vamos a tener resúmenes de la vuelta a españa de la vuelta salamanca que fuimos a cubrir en persona por supuesto y de muchas otras cosas más aquí en vuestro canal de deportes en uvssports un abrazo amigos y amigas de uvssports recordad que españoles que tenistas españoles han sido número unos del mundo entre hombres y mujeres me gustaría leer vuestros comentarios esto a ver quién lo saca y también vuestra opinión por supuesto acerca de lo que os ha parecido este us open y nos vemos en el próximo vídeo un abrazo amigos y amigas de uvssports y disfrutad del buen deporte chao chao